Finalmente ocurrió, se acabaron los rumores, Harley Davidson lanzó al mercado una moto barata y de baja cilindrada. Calma, calma, no se emocionen tanto, hay algunos puntos que debo precisar muy bien. La moto fue lanzada exclusivamente al mercado de la India, no es una moto Harley al 100% ya que fue desarrollada durante 3 años con la marca Hero o héroe. El diseño, lo están viendo, no es el que uno tiene en mente cuando hablas de Harley Davidson, está fea no del todo, pero definitivamente no tiene el aspecto rudo que uno espera de una Harley, aunque ya sabemos que no todos sus modelos cumplen con ese aspecto. La moto, les repito, fue lanzada en la India y la denominaron X440. Tiene un motor de 440 centímetros cúbicos enfriado por aceite. La venden en 4 colores. Tiene suspensión invertida, frenos de disco y para no entrar en mayores detalles técnicos durante la presentación aseguraron lo siguiente. La X440 se ve como una Harley, eso dicen ellos, se siente como una Harley y hasta suena como una Harley. De hecho, Harley puso especial atención en el exhausto, en el escape o en el mople. ¿Hay planes de venderla en Estados Unidos o en Latinoamérica? Durante la presentación no mencionaron nada, absolutamente nada. Y si la moto no los está convenciendo mucho, déjenles doy un dato extra. Tiene un costo de menos de 2 mil dólares. Ajá, ¿verdad? ¿Ya cambió la cosa? Sí. A la tasa de cambio actual es algo menos que 50 mil pesos mexicanos sin contar los impuestos de importación. Si llegara ese precio a México, la verdad es que sería una moto de baja cilindrada y de prestigio muy, pero muy barata. ¿Qué opinan de la moto? ¿Les gusta? ¿La comprarían? Los leo en sus comentarios.